El Acuerdo San Juan busca lograr una construcción colectiva entre todos los sectores que vamos a participar durante estos 60 días en una tarea bien ardua, con una agenda muy apretada de trabajo, pero contando con la buena predisposición de todos los sectores para lograr finalmente un documento final que podrá presentar nuestro gobernador, en el que tengamos propuestas con acciones concretas donde contengan las voces de todos los sanjuaninos que van a ir participando, pero que verdaderamente en el corto plazo podamos empezar a aplicar y finalmente poder lograr niveles de crecimiento económico que tenía la provincia de San Juan y desde ahí poder mejorar el crecimiento económico, productivo y social de la provincia con mucha más inclusión social de la que hemos venido teniendo para que el impacto de la pandemia sanitaria amortigüe un poco también lo que va a suceder en la economía. Cuando el 13 de junio, un mensaje corto y de una manera típica en relación a como estábamos acostumbrados a festejar la fundación de la ciudad de San Juan, les dije ahí que el 18 íbamos a hacer una amplia convocatoria y dijimos que el 1 de julio empezábamos con los trabajos sectoriales en una primera etapa, intersectoriales en una segunda etapa. Bueno, yo creo que si ha habido algo que los sanjuaninos no hemos hecho ha sido improvisar, desde hace mucho tiempo. Quizás la consecución de obras de contenido hídrico en la provincia de San Juan han mostrado que desde la década del 60 hasta la fecha siempre hemos venido apostando a que un problema natural y esencial de los sanjuaninos, que es la falta del agua, sea mitigado por una política de Estado que implique trabajar para mermar esta situación que tenemos de manera natural. Creo que los sanjuaninos hemos dado muestra de que esa planificación que siempre hemos demostrado, también desde el año 44 en adelante, nos permitió conseguir un estatus sanitario que a su vez nos posibilita desarrollar este tipo de reuniones, estatus sanitario que va a variar. Es importante que todos lo sepamos porque es un hecho normal que se ha dado en el mundo, que ha puesto en vilo o en crisis a la situación sanitaria mundial y a la economía mundial también. Pero flaco o favor le haríamos a la pandemia si nosotros no nos ponemos a mirar qué tenemos, cómo lo podemos distribuir, qué quiebre tenemos que hacer en la situación socioeconómica provincial para que la pospandemia sea un poco menos agresiva, sobre todo para los sectores de menores ingresos en la provincia de San Juan. Pero para eso hay que potenciar situaciones, para eso hay que predisponerse a escuchar y de una permanente convocatoria que podamos discutir acá en estas mesas cuál es el nuevo presente y cuál es la construcción del futuro que los sanjuaninos pretendemos para nosotros y también para las futuras generaciones. Eso es lo que tendremos que rediscutir a partir de hoy. Tendremos que rediscutir el rol del Estado, tendremos que rediscutir hacia dónde van los esfuerzos del Estado y hacia dónde van los esfuerzos del sector privado con un solo objetivo final, fortalecer la rentabilidad del sector y que eso permita generar más y mejor empleo. Espero que esta mesa sectorial, que después será intersectorial, saque las mejores conclusiones y que nos permitan a partir de 60 días, desde este primero de julio, presentar un documento que le sirva a San Juan, que le sirva a los sanjuaninos y que más allá de cuáles puedan ser las conclusiones, el efecto inmediato sea que la economía de San Juan sigue fortalecida y que hacemos los esfuerzos para que eso sea una realidad.